Bien, seguimos construyendo y esculpiendo un glúteo mayor increíble y para eso qué mejor que una máquina que lleva el nombre de Booty Builder, la constructora de traseros. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar primero la faja que permite la traducción de fuerza. Ahí ya Luis nos ayudó un poquito con ese punto. Recordar que es un equipo que ya tiene una connotación con relación a tu altura y ajustes específicos. Así que en la tabla de referencia que vas a ver adelante siempre es bueno considerar la altura del asiento para evitar un estrés en la cadera innecesario, sobre todo a la hora de salir. Y al mismo tiempo considerar el largo de piernas, es decir, tu altura total, con relación a hacia adelante o hacia atrás en el carrito. Una vez que ya tenemos el ajuste, como en el caso de Luis, colocamos las dos piernas sobre la plataforma, es una plataforma inamovible. Y ahora sí, para salir, lo único que le pido es manos en los apoyos o apoyo de manos sobre los muslos y hacemos un primer golpe de cadera arriba. Perfecto. Nos acomodamos perfectamente con los brazos, haciendo palanca hacia atrás en el apoyo. Muy bien. Y al mismo tiempo ahora le pido a Luis que la mirada la dirija hacia el ombligo. Eso es lo que genera, es una activación de la fascia que me permite estabilizar mejor. Y ahora viene la clave. Vamos a ir hacia abajo y acuérdense que el objetivo aquí cuál era? Evitar a toda costa incrementar la lordosis lumbar. Hasta ahí. Y de ahí directamente hacia arriba. Perfecto. Y mantengo una contracción isométrica. Vamos entonces ahora abajo con una contracción excéntrica leve. Y hasta ahí. ¿Qué pasa si yo no le establezco ese tope y simplemente Luis continúa bajando? Ya empezamos a perder perfectamente ese efecto de utilización de anteversión pélvica con la extensión de cadera. Y empezamos a hiperlordotizar. Adelante. Como pueden ver en este punto que es el punto como más alto. Luis debería de poder sostener algunos segundos para incrementar un poco más la tensión muscular. Luego una fase excéntrica a cuatro tiempos. Si lo que estás preocupado o preocupado es por tener más volumen muscular. Luego perfectamente una fase concéntrica sin latigazos en dos tiempos. Así que tenemos uno, dos, tres, cuatro. Bajo en uno, dos, tres, cuatro. Subo en uno, dos. Esta secuencia de tiempo es muy buena, sobre todo cuando estás manejando cercano al 80% de la repetición máxima para construir un poquito más de tejido muscular. La única crítica que tiene este ejercicio es la utilización del cuádriceps. Observa de vuelta. Abajo. Arriba de vuelta. Cuando nosotros habitualmente en la naturaleza humana extendemos la cadera. Si querés descansa Luis. Cuando naturalmente nosotros extendemos la cadera, no solamente se extiende la cadena, la cadera, sino que al mismo tiempo hay una extensión de rodilla. En este ejercicio, si viste a Luis como lo estaba ejecutando, se da un efecto biomecánicamente que es un poco artificial. Hay extensión de cadera, pero la rodilla casi permanece inamovible. Así que si lo que querés es un equipo biomecánicamente perfecto, quizás tenga algunas consideraciones, pero si lo que querés es una máquina que nació desde la herrería para construir tejido muscular fundamentalmente en el plano posterior, esto es una excelente decisión. Si no tenés esta máquina, tampoco te agüites, no te pongas triste. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo directamente con el hip thrust, donde a través de una banca que yo coloco atrás y con los manos palanqueando sobre la banca y generando una buena estabilidad de columna, lo cual me permite no sifotizar, sino mantenerlo acá, puedo perfectamente apoyar una barra a nivel de la pelvis, ir abajo e ir arriba. Las indicaciones que le di a Luis serían exactamente las mismas indicaciones que te daría vos de no exagerar en la curvatura lumbar y bajar estrictamente hasta el punto de mayor salud. Esto son algunos tips cuando tengo máquina y cuando no tengo también.